Va incorporándose ya la gente. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión en abierto que organiza el Consejo General de Economistas. Esta tarde tenemos la suerte de compartir sesión con una persona, con un maestro que a mí la verdad me hace especial ilusión que esté con nosotros. Fue el que inauguró este programa y hoy concluye este primer semestre de formación, Fernando Díez, que nos va a impartir una charla o a compartir algunas cuestiones fundamentales sobre el ámbito de la contratación, que como él bien expondrá y desarrollará, es el lenguaje que utiliza el empresario y la empresa en su día a día. Fernando es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Pontífica de Comillas, es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Villanueva y profesor de diversos estudios de posgrado en la Universidad Nebrija, en la Carlos III, en el Centro Estudio Carriguez, en fin, es un docente consolidado y un investigador nato en el ámbito del derecho y la economía de la competencia. Es miembro así mismo de diversas asociaciones y comités en el ámbito de la competencia como experto. Y como decía esta tarde, pues va a compartir con nosotros una charla sobre los contratos. Antes de darle paso, pues quería recordaros, para los que no lo sepáis o no, habrá tenido noticia, que el próximo 10 de marzo organizamos el primer encuentro a nivel nacional de jóvenes economistas en la Universidad Complutense. Si queréis, bueno, toda la información de la inscripción y del programa la podéis localizar tanto en nuestras redes sociales como en la web del grupo de trabajo de jóvenes, economistas.es. Así que bueno, pues sin más, doy paso a Fernando para que inicie esta charla. Muy bien, Rosa, muchas gracias por tu amable presentación. No le hagáis mucho caso en lo que ha dicho porque se ha dejado lo que para mí es más importante con diferencia. Y es que Rosa fue mi alumna, tuve el inmenso honor de darle clase en su época de grado de Derecho en la Universidad Antonio de Nebrija. Y bueno, pues como bien ha dicho, tuve la suerte y el honor de inaugurar este ciclo de charlas, conferencias, encuentros, que la verdad me dice por ahí alguien que no escucha nada. ¿El resto escucha? ¿Hay alguno más que tenga algún problema? Porque yo creo que sí que va bien el audio. No, se escucha bien. Ah, pues debe ser solamente la persona que ha puesto el mensaje. Bien, pues sigo si os parece. Gracias. Vale. No, os decía que me parece que realmente la labor que hace aquí el Consejo de Economistas y las actividades para gente joven como vosotros, recién licenciados o por lo menos que estáis empezando, es una maravilla. Yo no la he visto de igual modo en otros colegios profesionales y por tanto, vamos, enhorabuena, bueno, a Rosa. En fin, realmente creo que esto ayuda un montón en la formación, que es lo que también a veces hace más falta y luego imagino que habrá otros servicios también de más profesionales. En un máster que conoce bien Rosa, porque también lo hizo en Garrigues, una vez en una entrega de premios, el ponente, digamos, el que presidía el acto era Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia. Y entonces, en ese momento, en fin, como ahora, se estaba tramitando una reforma del Código Penal. Entonces, en el programa ponía, ¿no?, al final del acto, conferencia del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Lo tomó la palabra, dijo, sin que sepan, que le he propuesto al Congreso de los Diputados que dar una conferencia se tipifique como un delito en nuestro país. Lo dijo de broma, pero a mí se me ha quedado grabado porque yo hoy no vengo a dar una conferencia, digo, sea o no sea delito. Sí me encantaría, en cambio, que sea un encuentro interactivo y que, por favor, me interrumpáis. Es más, habrá momentos en que pida que alguien se pronuncie, bien sea a través del chat, bien sea con el audio, con la cámara, y hacerlo así un poquito más ameno, si os parece bien. Ahora ya sí, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, entiendo, la presentación? Pues me planteaba Rosa, ¿no?, pues hablar un poquito del régimen jurídico de los contratos mercantiles. Voy a hacerlo siguiendo, ¿no?, pues este esquema. A ver un segundo. Vale, siguiendo este esquema que tenéis ahí, en general, y como sois vosotros, ¿no?, pues gente de empresa, de económicas, creo que un punto de partida es el gran dilema. Yo lo llamo el gran dilema al que se enfrenta un empresario a la hora de establecer una red de distribución. Como bien ha dicho Rosa, los contratos son el lenguaje del empresario. Cualquier relación que establece con proveedores, clientes, otros empresarios, siempre se articula a través de un contrato y por eso es, vamos, fundamental conocerlos y saber cómo se estructuran. Luego, un pequeño repaso de algunas figuras que os pueden ser más interesantes y, finalmente, si no es a tiempo, pues hablar de otras problemáticas. Básicamente, otras leyes que también se aplican al ámbito de los contratos. Primero os decía, en fin, el gran dilema, la cuestión previa, ¿no? To be or not to be. Venga, ya, sin anestesia, ¿se anima alguien a decirme, como a la hora de un empresario diseñar, establecer, poner en práctica una red de distribución, cuál es la primera decisión que tiene que tomar? Que no es, evidentemente, el tipo de local que va a utilizar, los metros cuadrados o la zona, como antes de eso. A la vez todos, ¿no? Por favor, uno por uno. No, bien, espero que os vayáis animando, ¿eh? La gran, para mí, ¿no? La gran decisión, la primera decisión es la que tiene que ver con la diferencia que hay entre esta tienda y esta otra. No sé si alguno ya... Aquí nos plantean, a través del chat, dicen, la forma jurídica, el modelo de negocio. Ok, forma jurídica. Es que estoy intentando ver si yo puedo ver el chat sin dejar la presentación. Ah, fenomenal, fantástico. Samuel, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Samuel y Jessica decían, forma jurídica, modelo de negocio. Bueno, la gran decisión, o sea, lo que el empresario tiene, antes que nada, que decidir, y esto, creerme, condiciona todo lo demás, es saber si va a tener locales propios, si sus tiendas, en el fondo, son sucursales, son filiales de su negocio, o va a tener, como colaboradores, a otros empresarios para que le ayuden a distribuir su producto. Ejemplo de Polambert. Polambert es tienda propia, pertenece a Amancio Ortega, o es como, es igual, que simplemente funcione bajo régimen de franquicia. ¿Alguien me dice? O pone en el chat. Amancio Ortega, ahora su hija Marta, como sabéis, no hace prisioneros. Todos los locales que tiene el Grupo Inditex en todo el mundo son locales propios. General Marcos habitualmente compra los locales. O sea, son locales propios, la propiedad es suya, la propiedad inmobiliaria, y hay, salvo excepciones, que las hay, Zara también franquicia, esto la gente no lo sabe, pero Zara también franquicia, sobre todo fuera de España, en países de Europa, pero habitualmente Inditex funciona con local propio. La gente, la dependienta, el dependiente, el jefe de planta, que está en ese local, que veis en pantalla, es un empleado de Inditex. En cambio, el empleado que está aquí en desigual, ¿de quién es empleado? ¿A quién, digamos, quién asume el riesgo de este negocio? Genial, Marcos otra vez, Pablo, la franquicia, ¿de acuerdo? La gran genialidad del modelo de franquicia es que son dos empresarios independientes que colaboran. La marca pone, la marca pone un modelo de negocio ya testado, un modelo de éxito. El franquiciado, evidentemente, paga un royalty, un canon, que no es pequeño además, pero se beneficia de que el negocio que está utilizando él para la venta del producto ya ha tenido éxito. A cambio, evidentemente, luego lo veremos, ha de cumplir unas obligaciones. Son, digamos, como dos modelos opuestos, ¿de acuerdo? El de tener el local propio o el tener un empresario colaborador, evidentemente, a través de un contrato. ¿Me dice alguien ventajas e inconvenientes del modelo, vamos a llamarlo modelo Zara o modelo desigual? Y aquí, de verdad, pensar como empresarios, no como juristas, que no sé si hay en la sala juristas. Ok, Marcos, los riesgos son distintos. En el caso de Inditex, el riesgo es de la empresa. En el caso de la franquicia, el riesgo es del franquiciado. Si este local cierra, si esta empresita quiebra, digamos que la marca, fin, salvo un tipo de riesgo reputacional, no asume nada. Ventaja, fin, Pablo, también muy bien. Tú no serás abogado, ¿no, Pablo? Ventaja modelo Zara, control absoluto de las tiendas y los trabajadores. Son mis empleados, ¿de acuerdo? En cambio, en desigual, los empleados de esa tienda son empleados del franquiciado. Y, por tanto, como dice Jéssica, en la franquicia es más difícil controlar el servicio y la calidad. De hecho, a modo de anécdota, en la franquicia es muy frecuente, y de esto hay sentencias a punta de pala, la litigiosidad entre la marca y los franquiciados. Un ejemplo, más o menos, Telepizza, más o menos, en España, el 50% de locales son propios de la empresa, de la cadena Telepizza, y el 50% son franquiciados. Telepizza, por contrato de distribución, imponía el uso de Pepsi-Cola en sus locales. En fin, no sé vosotros, a mí me sabe a rayos la Pepsi-Cola. Si voy ahí a pedir una pizza margarita, una cuatro quesos, pido una Coca-Cola. Y si no la hay, me enfado. ¿Qué hicieron los franquiciados? Los empleados no, porque no pueden rebelarse. Serían cumplir un contrato laboral. ¿Qué hicieron los franquiciados? Saltarse esa cláusula y, en sus locales, poner Coca-Cola. Ahí ya se lió un poco de jaleo y hubo demandas mutuas por incumplir el régimen de franquicia. Ok, ¿y esto? ¿Conocéis Catuín? Tampoco sé exactamente de qué provincias estáis escuchando, de qué fin sitios de España. Pero vaya, ¿Catuín qué es más? Modelo que me imagino que habrá en cantidad de sitios. Marcos, distribuidor autorizado. Si veis un poquito, como la foto la tomé con mi móvil por la calle. Esto está en la calle Goya, aquí en Madrid, esquina Príncipe Vergara. En la manzanita debajo de Apple pone Premium Reseller. Como dice bien Marcos, es un distribuidor autorizado. Marcos, pero ¿este Catuín se acerca más a modelo Zara o modelo desigual? Modelo desigual. Franquicia. Modelo Zara, dice Pablo. Bien, aquí tenemos ya una pequeña discusión. Si os fijáis, en el modelo Zara que estamos llamando, la empresa, el local, la distribución, se hace bajo la marca Zara. También dice Marcos, vende otras marcas. El modelo desigual, lo mismo. En Catuín, la marca, la enseña, es Catuín. Aunque luego venda productos iPhone. Hombre, Marcos, en este caso, en Catuín, es un distribuidor exclusivo de Apple. Si buscas en tu sitio donde estés viviendo, en tu ciudad, un Samsung, Hawaii, no vayas a Catuín. Porque ahí solamente vas a encontrar teléfonos, ordenadores, productos de la gama Apple. Este modelo, el modelo de distribución, que luego veremos, hay muchas variantes, selectiva, exclusiva, fina, autorizada, está, yo pienso, a mitad de camino entre modelo Zara, que hemos dicho de control total, y aquí ya el régimen es laboral. O sea, no nos interesa Zara porque el régimen es laboral, pero se acerca más al modelo desigual. Y es un modelo en el cual tu red de distribución puede estar más o menos integrada, pero desde luego no es tuya. No hay un control absoluto y de ahí la importancia, en el contrato, de fijar más o menos las condiciones. En esto, no lo he dicho porque no quiero aburriros con dogmática jurídica, que nos encantan los abogados y es un rollo, rige el principio de libertad contractual. Las partes son totalmente libres, además son dos empresarios, adultos, mayorcitos ya, para fijar los términos del contrato. Luego os diré, la gran mayoría de estas fórmulas en España no está regulada, que esto hay mucha gente que le llama la atención. En España no existe como tal un contrato de distribución, digo, una ley que lo regule o ni siquiera un artículo del Código de Comercio que lo regule. Si hay un modelo, hay una ley de compra-venta, por ejemplo, de agencia, de franquicia indirectamente, entonces en este ámbito, en principio, rige el principio, como os decía, de autonomía, de voluntad y libertad de las partes. Como luego veremos, por desgracia, en mi opinión, cada vez la legislación se mete más en ese principio y deja menos margen de libertad a las partes. Claro, se habla, ¿no? Ahora mismo, esto es el centro comercial de Roquetas, que bien conoce Zara, ¿no? El Gran Plus en Roquetas, que ahí voy mucho con mi familia, pues de los grandes centros comerciales, como digamos el paraíso del retail, ¿no? El sitio, el espacio, el foro, en el cual se concentran todo tipo de marcas, fin locales, fin negocios. ¿Pensáis que sigue siendo paraíso de retail los grandes centros comerciales? Porque, en fin, ya hay... Gracias, Marcos, no, estoy de acuerdo contigo. Dice Pablo, han perdido el control, totalmente de acuerdo. Jessica, son muy caros alquileres, por supuesto. Muy caros, Samuel, totalmente de acuerdo. Me alegra ver que además tenéis, claro, como buenos empresarios, un pulso, ¿no?, en tiempo real de los contratos. Hace años era una gran inversión para los fondos y luego se han ido, digamos, perdiendo la rentabilidad. ¿Por qué? Les decía, ¿no?, que parecían estos centros comerciales el paraíso del retail y ahora mismo, más bien, se habla del apocalipsis del retail. La pandemia, sobre todo, ha hecho que se estén vaciando los centros comerciales históricos. Estas fotos son de La Baguada, que es un centro en Madrid muy conocido, por la zona de Herrera-Oria. Bueno, pues que el corte inglés decidió irse, Decretón decidió irse y, vaya, quedan los cines y alguna cosa más. Yo estoy seguro que cualquier día lo cierran. Espero que no ocurra lo mismo con el Gran Plaz, porque, por lo menos, para la gente de Roquetas y Agua Dulce, es un sitio al cual es muy agradable ir para todo tipo de cosas. Efectivamente, los contratos son muy largos, no salen las cuentas. Entonces, hombre, para, por ejemplo, el corte inglés, que habitualmente solamente vendía sus propios productos, ¿ha encontrado el corte inglés ahora una fórmula en la cual asume cero riesgo y se están convirtiendo, por lo menos en alguna planta, en pequeños centros comerciales? ¿Conoce alguien la fórmula? En fin, como sabéis, en los cortes ingleses, la primera planta siempre es perfumería y cosmética, porque ya por temas de marketing y mercadotecnia, pasas por ahí y, hombre, un perfume, me lo compro. ¿Cuál es ahora el gran negocio y lo que le da más margen de beneficio al corte inglés? Corners, gracias Marcos, los corners. En fin, aquí en Madrid, que es el que conozco más, desde luego, de nuevos ministerios, tú llegas a la planta baja del corte inglés y vas viendo Prada, Ibenchi, Estela Oder, Cartier, o sea, marcas de gran lujo, de gran nivel, que tienen su pequeña tienda, su pequeño corner, como dice Marcos, y claro, eso para el corte inglés es fantástico. Alquila un espacio, asume cero riesgo comercial, que ese corner, venda o no venda, al corte inglés no le afecta a lo más mínimo y, en cambio, obtiene regularmente unos ingresos. Bueno, pues es un modelo de distribución que, evidentemente, implica un contrato que no está para nada regulado, yo no sé, no he visto ninguno, me gustaría verlo alguno, no he visto ninguno, y que creo que gran parte de la fórmula moderna de distribución va por ahí. Claro, hemos dicho que costes muy excesivos, duración de los contratos, no salen en las cuentas. Señores y señoras, ¿cuál ha sido, digamos, la puntilla? ¿Qué es lo que ha tumbado los grandes centros comerciales? ¿Cuáles son lo que se llaman ahora los nuevos marketplaces? Hola, Pablo, veo que preguntas. ¿Esos corners tienen la posibilidad? Por supuesto, pero es que, Pablo, para esos corners es mucho más rentable. Pagar un espacio en el corte inglés que no, como luego veremos, abrir un comercio en una calle que asume mucho más riesgos. Gracias, Rosa, Finmarcos, todos, ¿no? La venta online. O sea, los nuevos marketplaces, los nuevos centros comerciales es, evidentemente, internet. Internet, no solamente las tiendas de retail, en internet, para el corte inglés, cualquiera que uno piense, especialmente los agregadores. Me estoy refiriendo, como todos os imagináis ya, a Amazon. O sea, Amazon es como un gigantesco centro comercial en el cual todo el mundo que quiera puede comprar. Por supuesto, cualquier usuario puede también vender o comprar. Y es fácil, es barato, es más eficiente. Esto, si luego me da tiempo, os diré algo de los problemas de competencia que está teniendo Amazon, porque está acaparando gran parte del mercado y sus prácticas comerciales, pues por lo menos según la comisaria europea de competencia y vicepresidenta de la comisión, Margarit de Staguer, no son del todo legítimas. ¿De acuerdo? Por tanto, para acabar esta primera parte, pues el empresario tiene que decidir cómo hacer, cómo montar, en comillas, perdón, para la frase coloquial, cómo montarse, cómo montar su red de distribución y para ello tiene diferentes fórmulas jurídicas que evidentemente también vienen muy condicionadas por el tipo de producto que quiere vender. Es evidente que según en qué sitios yo voy a encontrar, en fin, aquí tengo una botella de agua, que la veis todos, una botella de agua se puede comprar en cualquier sitio. Un Mercadona, un Lidl, un Orra Mask, un Fluid, el que sea. Os pregunto, ¿un perfume de lujo, Ibenchi, Choe, Prada, también se puede comprar en cualquier sitio? Un Sabeco, por ejemplo. Con todo respeto a Sabeco, pero es una cadena en día. También tiene un segmento de precio más bien bajo. No, Jessica, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Tienen que comprar un perfume de alta gama en un centro comercial, en un distribuidor, digamos, no tan de alta gama. Gracias, Pablo, porque son productos de lujo. Son lo que la jurisprudencia... No, no, Jessica, no por los contratos. Precisamente, ahora veremos que los contratos lo que hacen es ajustarse a los productos. Aquí, como veis, lo que manda es el mercado y manda la realidad. Y el derecho lo que hace es articular formas para que el empresario, según sus necesidades o su voluntad o su deseo, distribuya el producto como quiera. O sea, esto, Jessica, es importante que primero veamos la realidad y veamos el producto. Y después buscamos el contrato que se le ajusta. Y si no hay ningún contrato que se ajuste, inventamos uno. Porque en esto, como os he dicho antes, lo que manda es la autonomía de voluntad de las partes. Pues bien, en el ámbito de la distribución y en el ámbito de la distribución online del e-commerce está habiendo muchos problemas porque, evidentemente, es distinto que Loewe, que Ibenchi, Prada, que Cartier vendan productos en su página, en el escaparate virtual de la tienda, que todas la tienen ya, a que, por ejemplo, los vendan en Amazon. ¿Os parecería adecuado encontrar productos, como decía Pablo, de lujo, luxury brands en Amazon? ¿Parece que es un modelo de distribución adecuado? Por contrato se puede hacer. Pero, digo, ¿la marca querrá hacerlo? ¿Una tienda a la que la licencia le permite la distribución en local físico? También en local virtual. Correcto, Pablo. Si permites distribución en local físico, no puedes prohibir la venta online. Porque es lo mismo. En fin, estamos a que sea indiferente el mundo offline del mundo online. Sin embargo, sí puedes restringir. Porque, efectivamente, Jessica, no se consigue la diferenciación. Y, sobre todo, claro, es que en Amazon hay de todo. Hay chorizo de cantimpalo, perfumería de alta gama, herramientas de construcción, y la fruta de roquetas de mar, o de elegido, o de guadix. Menocotones de guadix. Entonces, ahí primero, el marketplace, el centro comercial online, que es Amazon, o Alibaba, o cualquier otro, no permite garantizar ese áurea de prestigio, ese nivel de calidad que se asocia a una marca de lujo. Pero es que, además, la marca, el fabricante, el proveedor, pierde el control de la distribución. Es una cosa fundamental en los contratos. Os diría, como primera conclusión de esta intervención, que por parte del distribuidor, por parte, perdón, de la marca, del fabricante, lo que busca cuando elige su red es un mínimo control. Hombre, como antes ha dicho alguien, Pablo, creo que, o Jessica, el control máximo se obtiene siempre vendiendo mi producto en mis propias tiendas. Lo que pasa es que ahí tu capacidad de prestación es mucho menor. Ahí tu capacidad de llegar a más sitios es mucho menor. Entonces, dentro de buscar la fórmula más adecuada, siempre la marca, el negocio, buscará el control. Ahora veremos también qué es lo que busca el distribuidor. ¿De acuerdo? En fin, los abogados de este ámbito mercantil, que son un poco a veces estirados, ya no hablan nunca de distribuidor, sino de retailers. Eso ya es un poco un cursilismo. ¿Alguna cuestión que queréis plantear así de esta introducción general? Si no, paso a la siguiente, que es repasar muy por encima las diferentes figuras. Todas tienen que ver con la idea de que el empresario es el hub, es el centro, es el que concentra los diferentes flechitas que veis en pantalla, que son precisamente los contratos. La llamada supply chain, desde el punto de vista económico, serían los inputs que el empresario procesa y genera su output. Jurídicamente, hablamos de diferentes agentes que orbitan siempre de forma centralizada en torno al empresario. Y aquí, evidentemente, lo que ha supuesto un antes y un después es lo que se llama la cuarta reclusión industrial, que afecta y muchísimo, y seguro que todos en vuestros negocios y empresas lo sufrís, afecta a la forma de configurar los contratos, a la forma de hacer negocios. Si no se oye lo que voy a poner, el vídeo, decirme. Todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y aún no te has dado cuenta. El email ha desbancado al correo postal. WhatsApp ha destruido el negocio de SMS de las compañías de telefonía. Netflix ha conseguido que no queden casi videoclubs y que menos gente vaya al cine. Booking es una gran amenaza para las agencias de turismo. Google ha cambiado la forma de obtener la información. Airbnb está causando graves dolores de cabeza a los dueños de los hoteles. Las redes sociales han hecho muchísimo daño a los medios de comunicación. Facebook mata poco a poco a los portales de contenido. Twitter condiciona la actividad política. El currículum vite está siendo sustituido por LinkedIn. Instagram está sustituyendo a las revistas de moda y creando modelos e influentes. Tinder ha cambiado la forma de ligar. Las empresas de televisión están en riesgo por culpa de YouTube. Spotify y iTunes han cambiado la manera de consumir música. El 21button está modificando la forma de vender y comprar ropa. Los smartphones están acabando con las cámaras de fotografía. Uber y Cabify han puesto en pie de guerra a los taxistas. BlaBlaCar hace la vida imposible a las compañías de transporte, sobre todo a las de autobuses. El car sharing está perjudicando seriamente la compra-venta de vehículos. Los coches eléctricos amenazan a las empresas petrolíferas. Waze es el sustituto perfecto y mejorado del GPS. La nube está inutilizando el uso del pendrive. Wikipedia ha fagocitado las enciclopedias y diccionarios. Amazon tiene un jaque a grandes superficies como el corte inglés. Blockchain amenaza a los bancos. Todas las tareas susceptibles de ser automatizables se automatizarán. El Big Data, la Inteligencia Artificial y la Robótica van a destruir muchos puestos de trabajo. Pero no hay que tener miedo, porque los negocios vinculados a las nuevas tecnologías han hecho que surjan nuevas profesiones que hace unos años eran impensables. El analista de datos, el experto en ciberseguridad, el Community Manager son ejemplos de ello. Es más, el 90% de los puestos de trabajo requerirá al menos unas capacidades digitales básicas. La revolución digital no es opcional. O cambias o te cambian. O eres distinto o eres barato. O eres distinto o eres sustituible. ¿Y tú? ¿Estás preparado para cambiar? Programa tu futuro. SpartanHack. Espero que os haya gustado. Arza, ¿por qué decías al principio, es horrible la situación? Que tu opinión la comparto, ¿eh? Pero, en fin, creo que esto es lo que hay. Es el mundo al que nos enfrentemos. Bueno, por supuesto, tengo que hacer referencia a la autoría intelectual. El vídeo este es una empresa, se llama SpartanHack, que la dirige y la ha fundado un buen amigo mío. Antonio Serrano, a citaros, que es consultor digital y está trabajando para muchísimas empresas, precisamente, haciéndoles, ¿no?, ayudándoles, en fin, como consultoría, en este proceso de digitalización. Que, desde luego, hasta qué punto es tremendista, no lo sé, creo que es verdad. Lo que dice, me acuerdo a Rosa, que además la primera charla que tuvimos en este ciclo de sesiones, por lo menos al final, creo recordar que hice una pequeña cuña relativa a la digitalización. Bien, no me importa y no es relevante cómo estas diferentes empresas, las de abajo de la pantalla, venden el producto o servicio al cliente final. Eso ya, ese contrato, es más sencillo. A ver, Pablo, sí, totalmente de acuerdo. Se habla de la cuarta revolución industrial, pero mucha gente dice que es mucho más que una revolución industrial. Vaya, el tema este, FinRosa, o Marco, si me está oyendo, daría para otra charla, si queréis, encantado, pero en esta, si os parece, nos centramos, porque es que todo eso que habéis visto en el vídeo, evidentemente, cambia, Amazon, corte inglés, ¿no?, la forma de distribución. Me encantaría que ahora dedicáramos diez minutos a ir viendo cuáles son, insisto, no como el producto o servicio viaja desde la fila de abajo al cliente final, sino las flechitas que van uniendo al fabricante con el distribuidor. Venga, la primera, ¿de qué forma Martínez repostería, conoceréis, ¿no?, los bollos, magdalenas, croissanes, ¿de qué forma jurídicamente viajan esas magdalenas al campo que, a su vez, las vende al cliente final? ¿Qué tipo de contrato mercantil une a repostería Martínez con Alcampo? No penaliza equivocarse, ¿eh? Os animaría a través del chat o en voz, como queráis, a lanzar ahí un buen triple. ¿Qué tipo de contrato mercantil? Comercial, ok, Pablo, son todos comerciales. Hay que afinar ya, hay que decir en concreto cuál contrato. Además, este, a diferencia de otros, sí que está regulado. Y es el paradigma, es el modelo de cualquier contrato que implique intercambio de bienes. Uno que da una cosa y, a cambio, recibe otra. Ya si doy más pistas, hago spoiler. Gracias, Rocío Pérez, compra-venta. Rocío, si fuéramos, si esto fuera una clase, te pondría un positivo, ¿de acuerdo? Rocío, gracias, compra-venta. O sea, Martínez Repostería vende la magdalena al campo, que la hace firme, la hace propia, y luego la revende y obtiene un margen, evidentemente, de beneficio. Claro, si al campo no vende las magdalenas, pues se las come él, las dona al Banco de Alimentos o las tira. Pero no vuelven a la empresa que se las dio. En cambio, hitos a muebles, está en Toledo. Toledo es la provincia de España con más metros cuadrados dedicados a la venta de muebles. No sé por qué, mi familia es de Toledo, ese es el hecho. Claro, yo si quiero comprarme un sillón, un cheslón, un sofá, quiero sentarme en él, que esté mullido, quiero verlo en el corte inglés que tengo aquí en castellana. Pregunta, si el corte inglés no vende ese sillón, ¿se lo queda, igual que las magdalenas, o se lo devuelve al fabricante? O sea, el corte inglés claramente no compra el sillón y luego lo devuelve. ¿Qué hace entonces? ¿Qué tipo de contrato? Fijaros, ahí, Marcos, otro jurista, sí señor, es un comisionista. La flechita roja, en este caso, es la comisión mercantil, que es la esencia, el paradigma de cualquier contrato de colaboración entre empresarios. Es el encargo, en civil, el mandato, que cuando tiene un objeto mercantil y es comerciante una de las dos partes, se convierte en comisión mercantil y toma el nombre del contrato, ¿de qué? Del porcentaje que se lleva el corte inglés por vender el sillón. Conocéis Tendam, era antes corte fiel, ha mudado a Tendam el nombre. O sea, cueros SL, que es un fabricante, un proveedor de cueros, atendan, le vende cuero, o sea, le vende un rollo de cuero. Le da el cuero para que utilice para zapatos y luego se lo devuelve lo que sobra. O cuando tenemos un bien como el cuero, que es un bien fungible, que no se vende, digamos, por unidades individuales, sino que se vende como en grandes partidas, ¿qué tipo de contrato vincula al fabricante, a la marca, con el distribuidor? Mayorista, bien, Pablo, es mayorista, pero quiero fijarme ahora en el tipo de contrato. Os pongo un ejemplo, que enseguida vais a verlo. Es el mismo, por ejemplo, en virtud del cual Telefónica, o Orange, o Vodafone, os vende, que nos venta, entre comillas, ADSL. El mismo por el cual Unión Fenosa, Iberdrola, Eléctrica Almeriense, vende, entre comillas, electricidad. Ahí no me importa que sea un voltio o que sea otro, o que sea un tipo de agua u otra, me importa que sea la misma siempre y con continuidad. Casi, Jessica, empieza el nombre por la S, también. Venga, pasapalabra, contrato de... Gracias, Rosa, Jessica, suministro. ¿De acuerdo? Aquí lo que se busca no es tanto el bien concreto, la unidad concreta, sino la continuidad en el suministro. Imaginar que me llega un alumno a la Universidad de Almería que no tiene ni idea de inglés. Pregunta a la universidad y le recomiendan que se vaya a la academia Highland. Claro, en este caso, la Universidad de Almería tiene un contrato con Highland en virtud del cual el alumno que viene a estudiar Derecho o Económicas y no sabe de inglés, le mandan allí para que aprenda. Pero luego ya el contrato de aprendizaje de idiomas es entre Highland, la academia, y el cliente final. Pregunta, ¿qué contrato vincula a Highland, la academia de idiomas, con la universidad? Aquí fijaros que es que Highland, digamos al distribuidor, no le vende nada, no le da un servicio, por supuesto no le da ningún producto. Este contrato, agencia casi, harta, agencia lo veremos, viene dentro de dos. Pero este contrato está en la base de la agencia. Es un contrato de mediación, también se llama, gracias Rosa, mediación o corretaje. En fin, para que entendáis, como os he leído en el vídeo, es Tinder. ¿Vale? Tinder, ¿qué hace? Conecta, oferta de demanda, conecta parejas, chicos, chicas que quieren ligar, quieren unirse. Aquí hay una mediación, o sea, el intermediario, el de en medio, ¿qué es lo que hace? Poner en contacto al alumno con la academia y luego él se quita de en medio. En fin, si estas navidades o el pasado Black Friday queréis compraros para vuestra familia, para vosotros, ¿no? La Playstation, no sé por cuál va, la 5, ¿no? La 6. Vais a la FNAC, vais a un MediaMark, vais a cualquier distribuidor autorizado. Claro, vender la Playstation es lo mismo que vender magdalenas o incluso que vender sillones o que suministrar cueros o ya el tipo de producto, en fin, exige un poquito más de cuidado a la hora de elegir al intermediario. Licencia, por supuesto, Marcos, licencia. A ver, hablamos de licencia para todo tipo de derechos de propiedad intelectual o industrial. Marcas, patentes, modelos de utilidad, ¿no? Como tal, este contrato no es de licencia, es de distribución y es uno de los más frecuentes. Y espero, a mí me pasa, en fin, os cuento una cosa en plan casi confianza, que yo por la calle, cuando voy viendo locales, voy pensando, ¿esto qué será? ¿Este modelo? ¿Este otro? ¿Esta distribución? Este, cuando lo diga, vais a ver que es mucho más frecuente de lo que parece. Una pregunta. Si Sony acuerda con la FNAC que la FNAC venda la Playstation, ¿podrá exigirle Sony a la FNAC que en la planta en la que está la Playstation no esté la Game Boy de Nintendo? ¿O no esté la Xbox de Microsoft? ¿Puede exigirle una cierta exclusividad? Como veíamos que Katwin le exige a Apple que no haya productos... ¡Uy, Pablo, ¿por qué no es conveniente? La exclusividad es muy frecuente en el ámbito del comercio. Es más, en Katwin no hay nada más que Apple. Ok, vende a todo tipo de público y, efectivamente, en la FNAC hay todo tipo de productos. Pero quería decir que la exclusividad es un rasgo fuerte de este contrato. Y fijaos, a la inversa. Si la FNAC acuerda con Sony vender la Playstation y la FNAC invierte, ojo, el distribuidor invierte en poner ahí el nombre de la marca, en formar a los empleados, en tener stocks... ¿Puede la FNAC exigirle a Sony que no conceda, como decía antes, Marcos, ninguna licencia en un territorio de alrededor? ¿Puede pedirle una cierta exclusividad geográfica? ¿Y que no le ponga Sony una tienda justo enfrente que venda lo mismo? ¿Os parece razonable que si el distribuidor invierte... Ok, Arza puede vender otras marcas, pero, por ejemplo, puede pedirle Sony a la FNAC que en la zona donde venda la Playstation no se vendan otras consolas de videojuegos. ¿De acuerdo? El rasgo fuerte de este contrato es, se llama así, contrato de distribución exclusiva o, chan, chan, contrato de concesión. Señores, la FNAC es un concesionario de Sony. Estamos acostumbrados a ver los coches como concesionarios. Yo el mío me lo compré en Sur Poniente, si hay alguno aquí de Almería, pues me lo compré. Uy, relativa Arza, pero fuerte. En fin, contrato de distribución exclusiva. A que sí, alguien dijo antes, ¿no? La agencia. La agencia es parecida a la mediación y a la comisión, porte inglés y todos amuebles. ¿Por qué? Porque lo que hace una actriz, una modelo, es ir a una agencia de modelos, exclusiva en este caso, y le dice, oye, quiero que tú te encargues, ¿no? La comisión de hacer de intermediario la mediación. Como veis, hay contratos como que van sumando elementos de otros muchos, ¿no? Y me busques, pues eso, promociones, patrocinios, anuncios. Aquí digamos que la actriz, la modelo, se pone en manos de la agencia. Y venga, uno que ya hemos dicho antes. ¿Qué contrato vincula a Jongueras, marca de peluquería, con un señor que quiere poner una peluquería en su pueblo, en su ciudad, en su capital de provincia o donde quiera? Franquicia, gracias, Arza. Ya, Arza, para rematar la intervención. Jongueras, exactamente, ¿qué transmite al franquiciado? ¿Un producto? ¿Una marca? ¿Un servicio? Calidad, fenomenal, Jessica. Gracias, Marcos, un know-how. Vale, la esencia del negocio de la franquicia es que el franquiciador asegura lo que habéis dicho, ¿no? La marca, la calidad, hombre, una imagen homogénea en todo el mundo de esa franquicia, McDonald's, St. Penetton, Burger King, Starbucks, ¿no? A través de qué? De un know-how, que en la práctica es un modelo, ¿no? De negocio, pues que se articula a través de un manual de procedimiento. Bueno, he hecho un repaso breve sobre unos cuantos, de verdad que hay muchos más, creo que estos son los principales, y como veis, ¿no? Al final, el empresario tiene que elegir los instrumentos que le da el derecho para saber cuál se ajusta más a su negocio concreto. Y terminamos brevemente con otras problemáticas que han influido muchísimo en el ámbito de los contratos. A ver cómo lo digo esto. ¿Qué tipo de colectivo que, en principio, no pertenecía al derecho mercantil? Recuerdo que este derecho mercantil, el derecho comercial, el código de comercio, es un derecho para comerciantes, para empresarios, que a sí mismos se lo dan para regular sus relaciones comerciales entre ellos. ¿Qué fenómeno, digamos, que ha irrumpido en este derecho, y lo está, en mi opinión, por supuesto, discutible y opinable, lo está desfigurando? ¿Quién es ahora el principal sujeto, digamos, tutelado? ¿El principal colectivo al cual hace falta proteger a toda costa? Porque, pobrecito, está continuamente siendo engañado y siendo explotado por el empresario. Y aquí, con vuestro permiso, hay un poco de discurso, en mi opinión, demagógico. Venga, ¿quién vemos en la prensa protestando contra las empresas? Gracias, Rosa. No, los consumidores. Estamos en una época en la cual el derecho del consumidor, que repito, antes era ajeno a los contratos mercantiles, era el destinatario. Pero, en fin, no intervenía. Está, digamos, irrumpiendo. Está arrasando. Y, en mi opinión, lo está un poquito desfigurando. Y, junto a esto, hay también tres grandes normas que, por fuerza, hay que tener en cuenta cuando uno diseña sus contratos, cuando uno establece sus relaciones comerciales. Esto, hace poco, para alguno que le interese, el derecho, para mí, no es el que yo aquí pueda explicar, que es un rollo y que no cuenta nada, el de los profesores, de la universidad. El derecho es lo que está en la ley o lo que está en los tribunales. Entonces, en fin, hace poco se ha creado, aquí en Madrid, una sección nueva de la licencia provincial, que es la que revisa las sentencias de los juicios mercantiles. Y me ha hecho ilusión ver que se le atribuyen competencias sobre marcas y patentes y publicidad, defensa de la competencia y competencia desleal. Conocéis, ¿no?, que no todo en publicidad se puede hacer. Para renunciar a un producto o un servicio, no puedo yo, ala, al creativo de mi empresa le encargo una campaña, rompedora. Por ejemplo, esta. ¿Os parece legítima esta publicidad de Ryanair? Aquí tenéis, digamos, la lista, el artículo 3 de la ley de publicidad que establece categorías de publicidad ilícita. Cosificante. Solamente un poco, Pablo. Muchas gracias. Un escándalo. Jessica, gracias a... Si este anuncio, que es de hace unos años, como veis, fuera en la actualidad, la ministra de Igualdad, yo creo, Irene Montero, vamos, crucificaba al creativo y al director de Ryanair. De hecho, pues una juez mercantil de Málaga, que se puso ahí la denuncia, pues lo declaró claramente ilícito, desleal, lo que utiliza el cuerpo de la mujer para mero objeto y para captar la atención. Sois empresarios de Pascual. Habéis fichado a un creativo, a un ingeniero, para que os haga Pascual Funciona. Vais algún día a la compra, a un supermercado, y os encontráis con Don Simón Funciona. ¿Esto está bien? ¿Aquí algo falla en el derecho? ¿Aquí algo falla en el mercado? Este, esta lona, este anuncio de Antena 3, lo visteis, es realmente fantástico, me encanta. ¿Ninguna? Marcos, no esta Antena 3, ojo, fijaos que elegante, sin nombrar, no está nombrando ninguna plataforma, sin embargo, todo el mundo sabe a quién se refiere, por el tipo de letra, por el dibujo, no está haciendo algún tipo de publicidad comparativa y diciendo, oye, que dijisteis que no va a haber publicidad. Pero es como las canciones de revancha, en fin, tan de moda ahora, ok, es como Shakira y Piqué, ¿no? Totalmente de acuerdo. En fin, yo no me consta que haya habido una denuncia por parte de Netflix, HBO o Amazon, pero desde luego, estas cosas, insisto, se hacen por contrato, se coge una agencia y se le encarga una promoción de un producto, pues hay que tener cuidado porque no solamente está, lo que dije al principio, ¿no? La libertad de las partes, no solamente está la creatividad o que yo pueda hacer lo que quiera, sino hay también unas leyes. Yo, Marcos, de acuerdo contigo, ¿eh? Me parece, sencillamente, una genialidad y, además, totalmente elegante. Es que ni siquiera da, digamos, ningún nombre. En este caso, imagino, ¿no?, que os deis cuenta que si hubiera un conflicto de publicidad ilícita o publicidad desleal, que son distintas en principio, es un conflicto entre Antena 3, en su caso, Netflix, HBO, ¿no?, Amazon o Disney+. Pregunta, y no sé si ahora se podría hacer una pequeña encuesta aquí en el chat, si no, levantar la mano o darle al clic de levantar la mano. Por favor, ¿cuántos de vosotros, ahora hay 26 participantes, ¿cuántos de vosotros, entre ayer y hoy, habéis hecho una búsqueda en Internet con Google? Pablo, creo que todos, efectivamente, ¿no? Solamente cuatro han levantado la mano, pero es evidente que todos, ¿no? O sea, Google, posiblemente, en este grupo, en fin, de esta intervención, su cuota de mercado sea del 90% o más. Google tiene, lo que se dice, no un monopolio, sino una posición dominante. En este caso, si Google hace algo mal, entre comillas, ya no es como antes un conflicto particular entre dos empresas, ya que hablamos de que hay una afectación del interés público. Aquí entra, entonces, el derecho de defensa de la competencia. Pablo, sobre ChatGPT y Bart, créeme, hay ahora mismo un debate fantástico. En fin, si sois economistas, gracias a Dios, me entenderéis, ¿no? Os suena Schumpeter, ¿no? El proceso de creación destructiva, el mercado, las empresas, ¿no? Pues pelean entre sí. Bueno, pues Schumpeter decía, efectivamente, ¿no? Ante una disrupción innovativa, pues las demás decaen, ¿no? Cuando todo el mundo dijo, hace meses, que ChatGPT iba a acabar con Google, pues Google ha respondido diciendo que está Bart y que a ver qué pasa con ChatGPT. Entonces, en el mercado, las peleas entre empresas en el ámbito digital, creerme que ahora mismo es apasionante y especialmente se regula o se contempla o se quiere regular a través del derecho de defensa de la competencia. O sea, que también es otra cosa que el empresario, aunque no quiera, tiene que tener en cuenta. Porque sus contratos, sus relaciones comerciales con sus clientes, proveedores, otros empresarios, hay que tener en cuenta que hay unas leyes de competencia que prohíben, que restringen, que limitan ciertas prácticas comerciales. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico. De verdad, todo esto me encanta y, por tanto, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o, en fin, consulta, lo que sea, en la medida que pueda. Pues encantado de responderos y, como siempre, ha sido un placer compartir nuestra sesión con vosotros y espero, por lo menos, que os haya sido interesante. Rosa, no sé si estás... ¿O hay alguna cosa? Sí, estoy por aquí. ¿Que alguien quiera decir? He procurado ceñirme a la hora. ¿Bien? Bueno, sobre todo, gracias a los que habéis intervenido porque ha habido intervenciones realmente acertadas que creo que le dan, evidentemente, a la charla un poquito más de interés. Sí, a mí tanto por aquí como por privado me llegan enhoras buenas por tu sesión y por tu charla. Ha sido súper dinámica. Yo creo que nos ha aportado un poco una visión genérica de la contratación y encantado de tenerte entre nosotros. Pues a ti, muchas gracias. Marcos, también, si estás por ahí. Muchas gracias por todo. Y a los asistentes, de verdad, un placer auténticamente.